Amigos del mundo del campo, los quiero invitar para que conozcan mi historia, la historia de mi familia y la historia de todas las personas que nos rodean. Soy Pedro Pineda, los invito para que mañana nos acompañen a las 4 y 45 de la mañana por el canal RCN y conozcan qué es una variedad exótica, qué es el café geisha y conozcan toda nuestra historia. Los esperamos.